Zorro-Lol Yo soy el Zorro-Lol Yo soy el Zorro-Lol Me patina el lavalle Yo soy Shurus Me gusta violar mi glories Pero soy gay Y me gusta el frizzasher El Zorro-Lol Le patina, patina el club Le gusta lo que gusta y huele mal No me importa que me llame Que dan un cielo Pero soy gay Y me gusta el frizzasher Aaaaah Lo bebe Aaaaah